Muy buenas gente, bienvenidos seáis un día más aquí al canal del Reino de Neverland. Yo soy Deca, ya me conocéis. Y bueno, aquí estamos, nos hemos reunido hoy aquí para hacer de nuevo un vídeo unboxing. Vamos a presentaros en exclusiva mundial, bueno, para coña, un poco tarde, pero que os vamos a presentar la edición coleccionista de Rise of the Tomb Raider. ¿Verdad? Un título no exento de polémicas, ya que cuando fue presentado, pues, como bien sabéis, no se aclaró si el juego era exclusivo de Microsoft, si iba a salir en todas las plataformas. Recuerdo que Twitter era un hervidero. Había incluso amenazas a Crystal Dynamics, Square Enix, a Microsoft, ¿cómo es posible que hagáis esto? Dios mío. Pero bueno, al final se solucionó, se aclararon las cosas, se especificó y se dijo claramente que el título iba a ser exclusivo temporal durante un año y que luego llegaría a PlayStation, ¿verdad? Entonces, el juego, pues, como exclusivo de Microsoft que es, ha salido en One, ha salido en 360 con un port simplemente perfecto que han hecho la compañía Nixus, creo que se llama la compañía que lo ha hecho y la verdad es que lo ha abordado, ¿verdad? Ha hecho un port simplemente perfecto. Si no lo habéis visto o si tenéis una 360, compradlo porque está a la altura del otro Tomb Raider e incluso superiores muchos aspectos. Y eso es brutal que se haga a día de hoy como estamos ya tan adentrados en la Next Gen, que ya es la actual generación, pero se ha hecho maravilloso. Yo creo que ahí ha tenido mucho que ver Microsoft, que ha querido cuidar el producto y lanzarlo en 360, ¿no? Parece muy irónico, pero estos jugadores que en 360 se pegaron dos años, digamos, en blanco, Microsoft lo dejó dos años en blanco, ya sabéis, los últimos dos años de Xbox, ahora reciben un título de estas magnitudes, ¿no? Un título como Tomb Raider, que como bien sabéis, es una saga que se hizo a sí misma un rebook, o sea, empezar de nuevo, no olvidar todo lo pasado porque no lo olvidan, simplemente nos empiezan a presentar los principios de Lara, ¿no? De esa Lara un poco más, digamos, exploradora, más arqueóloga que aventurera y tía curtida ya, ¿verdad? Aquí nos encontramos más una chavala que estaba empezando, sobre todo en el primero, y luego, mediante una serie de problemas que tiene, pues, a esa isla que va en busca de tesoros y artefactos del pasado y esas cositas, pues, le sucede algo y se curte, ¿no? Se curte ella misma y empieza a ser la Lara que a día de hoy todos conocemos. En este título ella ya está un poco más hecha a sí misma y vamos a encontrarnos ya a una tía, pues, que no le va a temblar el pulso a la hora de apretar el gatillo. Pues nada, chicos, deciros que sí, ha sido una buena compra, quiero agradecérselo al amiguito, a mi amigo Ángel, mi hermano Ángel, del reino de Neverland. Gracias, Ángel, porque tengo la coleccionista por él, él la tenía reservada y demás, me avisó porque había comprado la coleccionista de Halo 5, porque ahora tenía Fallout, tenía muchas cositas. Digo, va, yo me quedo con ella. Entonces él me dijo, no pasa nada, yo te la pago, ahora me dan la pasta y ya está, ¿vale? Así fue y perfecto, de verdad, Ángelito, muchísimas gracias, tío. Y deciros, chicos, que aún no lo he probado, para que veáis el poco tiempo que tengo, pero bueno, prefiero, como últimamente estoy viendo que Microsoft, con el tema de las actualizaciones, está teniendo problemas en línea, que sí, que yo sé que esto es un juego que es una experiencia individual, no sé si vendrá online o no, aunque lo tenga, yo no lo voy a jugar, pero prefiero esperarme un poquito, que se aclare todo, que todo quede bien y una vez esté todo perfecto, enchufar, actualizar y ponerme a jugar con él. Tengo muchísimas ganas, estoy deseando, es un título que me gustó mucho, lo tengo tanto en la versión de 360 como en PlayStation 3, y luego incluso me compré la Definitive Edition en PlayStation 4, con una buena oferta que cogí. Así que este Tomb Raider ha sido muy bienvenido por mi parte, por lo menos, ¿no? Y si se puede jugar un año antes, ya teniendo la consola, es todo un acierto. Creo que es una de las ediciones coleccionistas que yo más grande tengo, tengo bastantes. Y, a ver, por ejemplo, Titanfall yo no me la compré, no me gustan esos juegos, no son para mí, es una edición preciosa, pero bueno, como el juego no me iba a gustar, al fin de cuentas lo que importa de una coleccionista es el juego. Trae muchos detalles, muchas cositas, puede ser mejor, peor, pero al fin de cuentas tú buscas el juego, ¿no? Y, ¿qué os digo, chavales? Pues sí, Titanfall no lo compré, la de Halo 5 cuando yo no tenía clipos, no tenía ni siquiera pensamiento, pero Rise of the Tomb Raider sí, y creo que es junto a Skyrim, la edición coleccionista de Skyrim, y la Black Sheet de Assassin's Creed 4, que también es enorme la caja, creo que es una de las más grandes, la de Gear Software 3 también es grandecita, pero no llega a esto, esto es grande de cojones, pero la presentación al principio por fuera es muy fea, pero luego por dentro es una verdadera maravilla, me encanta. Os la voy a mostrar, vamos a pasar a esto ya, la tengo aquí al lado, fijaos esto como tapa mi cara. Aquí está, aquí la tenéis, por aquí, esto es todo igual, es una caja negra simplemente, como podéis ver, ahí está, y aquí tenemos, pues, Rise of the Tomb Raider, edición coleccionista, y a la señorita Lara ahí con su piolet y sus cositas, ¿verdad? Es una bengala, su arco, y ahí está ella, y vamos a pasar a abrir esto. Esto es más complicado de lo que parece, yo os digo que es una caja enorme, enorme, de verdad, y esto yo no esperaba menos, sabía que iba a ser un triunfazo, sabía que era una compra obligada teniendo la consola, que queramos o no, es un exclusivo, aunque sea temporal, pero es un exclusivo, no un año, no son dos, tres meses, es un año, es un año, y hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Que sí, que luego en PlayStation 4, y estoy convencido de ello, saldrá la edición definitiva, con todos los DLCs, llegan a salir, con ciertas mejoras incluso, pero bueno, si se puede tener un año, ya sabemos que somos unos ansias, y así vamos dándole catálogo a One también, ¿verdad? Que al ser la última, es la que menos juegos tengo. Me ha gustado la vida, ¿eh? Me ha gustado la puta misma vida. Bueno, fijaos, lo otro era muy feo, pero esto es muy bonito. Digamos que es una especie, pues, de caja de esa que aparecen, pues, típica caja que contiene algo importante, que aparece en las islas, en esa orilla, flotando ahí, y tú coge, la abres, y está aquí todo lo que necesitas para sobrevivir en esa isla, y lo sabes. Así es, chavales. Aquí tienes unos números, fijaos qué bonita es la caja, esto es cartón duro, pesa un huevo, yo os lo digo, y es un verdadero flipe. Bueno, vamos a empezar a abrir, ¿verdad? Esto tiene un fizo, que yo ya se lo he quitado, un celo, en castellano, y vamos a abrir esto, vamos a ver. Aquí estamos. Pues mirad, os lo... Y es que parece una puta puerta, de verdad, joder, no me jodas. Parece caoba. Os voy a poner la presentación para que la veáis, ¿eh? Mirad. Ahí tenéis la presentación. Mucha paja. La figura. Y aquí viene una nota. Vamos a empezar con la nota. ¿Qué nos dice? No nos dice nada. Está en inglés. Pero bueno, vamos a mostrarla, chavales. Es el director del juego. Estamos orgullosos de que tanto usted... Vale, perfecto. Bueno, eso nos agradece un poco que están contentos. Gracias por haber comprado la coleccionista y demás. Bueno, gracias a vosotros por lanzarla. Yo voy a comprarla de todas maneras, pero si sacáis una coleccionista, mejor. Y vamos con esto. Primer dossier. Viene así muy chulo. Vamos a abrir. A ver qué contiene. Ahí está. Ah, perfecto. Guay. Me gusta cómo viene presentado. Hostias. No sé si aquí la tiene algo que ver o que ver. Viene de todos lados. Bueno, aquí tenemos. Es un diario de viaje. Esto es muy Indiana Jones, chavales. Al final lo que os dije, tanto Lara como Uncharted, se copian unos a otros. Primero fue Uncharted. Ahora, luego fue Tomb Raider la que copió Uncharted. Pero todos copian a Indy. Y lo sabéis, el amigo Indiana Jones. Ahí, así es, chavales. Y aquí está. Estos son unos textos diarios donde vas apuntando esas cositas. Que está muy chulo, oye. Que es bastante bonito. No tiene más nada por detrás. Pero esto es piel. Esto apesta a borrego que te cagas. Y bueno, aquí tenéis las hojas. No hay nada escrito. Simplemente es para que tú vayas apuntando cosas y demás. Aquí no se puede apuntar nada. Esto no se puede mancillar. Simplemente. Si queréis darle una buena utilidad, bajad el volumen. Cuando tengáis sexo, para aprovechar esta coleccionista, arrancáis una hoja. Y la utilizáis de papel. Es un consejo. Es un consejo que os dejo por ahí. Para darle una utilidad a esto importante. Importantísima, coño. Pues aquí está. El diario sin nada escrito. Pero bueno, no deja de ser un detalle bastante chulo. Bastante bonito, coño. Que no está de más. Esto lo quitamos. Y vamos a meter la mano aquí otra vez. Espera a encontrarme un escorpión o algo. Imaginaos, una coleccionista. Mucha paja y un escorpión de verdad ahí dentro. Y metes la mano. Y que te pique. Pues aquí tenemos otro dossier de esto. Otro papelucho. Otro sobre. Y aquí está la Steelbook. La caja de metal que es súper guapa. Joder, qué chula. Es además muy finita. Muy... Hostia, es muy guapa, ¿eh? Es preciosa. Aquí la tenéis. Ahí tenéis ese sello. Ancestro. Ancestral. Sello ancestral. Ancestro. Ancestral. Muy chulo. Simula más a un Blu-ray. Que las anteriores cajas metálicas, ¿no? Y aquí la tenéis por dentro que es muy bonita, ¿eh? Muy bonita. Rise of the Tomb Raider. Y bueno. Color parece de piedra. Y es muy chula. La verdad es que esto basta. Me encanta. Joder, es que me encanta. Además ya estoy viendo un detalle que me gusta bastante. Y es esto. Chicos. El juego. Aquí tenemos el juego. Caja de metal por un lado. Juego por otro. Esto es fascinante. A mí me encanta que las ediciones coleccionistas sean así. Aquí está todo en inglés. Yo sé que eso está en castellano y demás. Pero esta edición era exclusiva de la página web de Square Enix. Y por eso directamente vendrá así, ¿no? Pues bueno. Vamos a abrir. Y vale. Esto ya está abierto para que sea menos engorroso. Esta generación me va a dar por algo que... Que es pegar todos los... Todos los... Ya sabéis. Esos precintos. Los voy a pegar aquí dentro de la caja, ¿no? Para darle un color, un tacto diferente. ¿Por qué no tiene un manual de instrucciones? ¿Verdad? El manual de instrucciones se olvidó. Pero sí trae una cartita del director. Esto es increíble, ¿verdad? Pues sí, chavales. Ya sabéis que los juegos de Xbox traen el Blu-ray este. En el lado contrario del PlayStation. La verdad es que es bastante chulo. Aquí viene una X de Xbox. Pero sin manual de instrucciones. Esto, de verdad, yo siempre voy a criticar el que no lo traiga. De verdad, siempre lo voy a criticar. No me parece una buena praxis con los buenos momentos que a mí me han dado esos manuales de instrucciones. Ahí tenéis la portada. Y aquí tenéis la contraportada. Continuamos. Joder, si es que... Esto parece un nido de pájaros. No directamente. Se ha cagado aquí alguien. Joder, madre mía. David, va con la peluca. ¡Oh! Viene algo nuevo aquí. Esto no sé qué. ¿Esto qué coño es? Mirad, una cajita. Esto es un paquete de Chester. O de fortunas. Y esta edición coleccionista ha merecido mucho la pena. En exclusiva. Esto... No, pero no va a ser. Es una bolsita. O mejor... Es un anillo. Un anillo de Naza André. El tesoro. No, ese no es troll. Vale. Es un colgante. Un colgante que yo nunca me pondré. Jamás. De los jamases. Con un cordón muy grande. Madre mía. Pues bueno, esto... Es plástico. No sé. Parece que es de Jade. Está hecho de Jade. Aquí lo tenéis. Supongo que será algo importante o interesante dentro del juego. Pero bueno. Esto es una chorradita. Pero no está mal. Está pijada. No están para nada mal. No. Ya no trae más nada. Ya simplemente la figura. Vamos a ver la figura. Eso es todo, ¿verdad? Sí, sí. Ahí lo que hay ya es paja. Ahí lo que hay ya es paja. Bueno, pues vamos. Vamos a abrir esto. Otra vez vemos aquí el águila este. Voy a empezar a dudar si es Sanunaki o no. O reptiliano, Illuminati. Bueno, aquí está la figura. No tiene... Pensaba que iba a tener el celo este. El fiso que le... Que bordea el corcho. Pero qué va. La que estamos liando. Señores. Que la estamos liando. Vale, pues veis. Esto no tiene nada. Se abre tal cual. Y aquí está la figura. Hostia puta. La verdad es que son figuras. Bueno, madre mía. A ver. Vamos a analizar esta figura un poco. Aquí la tenéis, ¿eh? Vaya figurón. Es verdad. Pero tiene defectos. Aquí la tenéis. Yo ahora, de todas maneras, cogeré el móvil y os la mostraré un poco mejor. Si no, pues... Bueno, aquí la estáis viendo. Joder. Es grande tela. No sé si son 30 centímetros de figura. Detalles impresionantes. Fijaos. Pantalón partido. Fijaos la nieve en los pantalones. Nieve en la chaqueta. Joder. Muy chulo. Me voy a poner aquí que se vea. La quita. La quita del arco. Tiene una quita y es de verdad. La vengala también bastante chula. Las flechas. Muy guay. También detrás. Aquí la tenéis. Por detrás. Para que la veáis un poquito. Esta cuerda aquí muy guapa también. Se mueve. También su cuerda. El piolet. Aquí también está bastante chulo. Y tiene... Se me talará una magnum ahí metida. Joder. Qué guapa. Bueno. Las manos sucias. Tiene una X en una mano. No recuerdo si esto le pasó en el anterior juego o no. Quiero que lo veáis. ¿Dónde está esto? Lo veis, ¿verdad? Es una X ahí. No sé. ¿Qué significará? No recuerdo si en el anterior juego le pasó algo o la marcaron. Bueno. Su pelo al viento. Y aquí tenéis la cara. La pongo aquí para que la vea esa. O sea, por aquí. Aquí la podéis ver en la cara. No. No está muy bien. Yo le hubiera metido las cuencas un pelín más para adentro y le hubiera puesto un poco de rímel en los ojitos. Un poquito de rímel más. Sí que tiene detalles. Las pestañas se ven muy bien. Las cejas se ven increíbles. Es que esta quiero que lo veáis bien. A ver. Esto no va a... No vas a enfocar, ¿verdad? Bueno. Ahí lo podéis ver, ¿vale? Un poquito... Bueno, no está muy bien, ¿eh? Bueno, dejaremos aquí. La cara no está muy conseguida. Bueno, cuchillaco aquí. Muy chula. La figura en sí está bastante bien. Pero tiene pegas, como os digo. La cara no está mal. Pero tampoco bien, ¿vale? Podría estar mejor. La peana es plástico hueco y muy mal. La peana... O sea, tiene detalles súper chulos, ¿no? Pisadas, nieve... Pero podría estar mejor, ¿no? Para que os hagáis una idea, la peana es como la... La de la edición de Dark Souls 2. Que nos traía... From Software, con una peana también muy mala. Y una figura de... No sé si era de goma, la de Dark Souls. Bastante guapa. Esta es goma también. Sí, esto es goma. Esto es goma. Y bastante chula en general. Pero ya os digo. La peana... La peana, la cara un poco, pues... No está mal. Pero digamos que si tuviéramos que puntuar esta figura... Pues, amigos, esto es un 8,5 de figura. Joder. Que sí lo es. Es grande. Está detallada al máximo. Pero al máximo, de verdad. Y simplemente el defectillo de la cara. Pero ahora que estoy pensando también... Claro. La primera Lara, la que todos conocimos del rebook... Fue cambiada en la Definitive Edition... Por una actriz... Que la vimos en los Game Awards del 2012, si mal no me equivoco. Sí. En los premios Gotis del 2012. Esa actriz... O en 2013, ahora no me acuerdo cuándo fue. Pero era una actriz como más achinada. Y a lo mejor... A lo mejor, claro. Es el rostro de este personaje, claro. Es cierto. Pues nada. Entonces... Le damos un 10. No. Un 10 es mucho. Un 8,5 está bien como figura. Porque la verdad que está bastante conseguida. Y... Joder. Es una maravilla. No nos podemos quejar. Yo os digo... La cara sí que me suena más a esa actriz... Que a la... Primigenia, ¿no? Que a la primera que cogieron para darle... Rostro a esta Lara del nuevo rebook, ¿no? Que era guapísima. Pero nada, chicos. Figura. Colgante de Jade. Su cuerda. Para horcarte cuando quieras. Venía en esta cajita Anunnaki. Paja. Para que tengáis vuestra propia cama u almohada. El diario. Este es el diario, chavales. Para... Pues eso. Para no escribir. El juego de Rise of the Tomb Raider. El director nos agradece que hayamos comprado esto. El director del juego, supongo, del proyecto. Pero no nos veis manual de instrucciones. Steelbook. Caja metálica. Preciosa. Y... Poco más. La caja que no deja de entrar dentro de la edición coleccionista. Porque esto es una verdadera maravilla. Fijaos. Aquí puedes meterte, dormir... No sé si esto te vale de flotador. Pero nada más. Tienes la paja ya y todo. Esto es increíble. Así que chavales. Vamos a dar por terminado esto. Espero que os haya gustado. Muy bonita. Me ha encantado. Vamos a ver. 140 euros la edición. Tengo que decir que es completa. Viene la caja. O sea, viene el juego y Steelbook aparte. El colgante, bueno. Es colgante lo que quizás es lo que menos me ha gustado. El colgante de Jade. Hubiera preferido... No sé otra cosa. Esto... Ya os digo. Esto no vale ni 30 céntimos. Aunque sí que la bolsita, por ejemplo, está muy chulita. Y el diario. No sé. Me recuerda un poco también al de Mulder. El show suspect. Que no tampoco traía nada pintado. Y bueno. Hubiera preferido quizás más un libro de arte que un diario de estos. Así que puedo deciros que yo le rebajaría 20 euros el precio. Y a lo mejor la dejaría en 120. ¿Verdad? Porque sí que es verdad que la figura bien lo merece. Chavales. Espero que la hayáis visto bien. Porque, de verdad, es una auténtica joya. Y sí que esta figura puede estar bastante bien valorada. En todo lo demás, ya os digo. La caja incluso me parece flipante. Es una de las mejores cajas. Es la mejor caja que tengo en una edición coleccionista. ¿Qué coño? Y es enorme. He tardado la vida en sacarla. Pues nada, chavales. Me voy a daros un beso. Un abrizo. Un besito. Todas esas cositas. Y que cuando juega Tomb Raider ya hablaremos de él en el podcast. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.